Pues si me buscas, me encuentras, no vivo en la tienda Ni espero a que vengas, no más pa' que aprendas Con mi coste topas, payaso con ropas No estés tan tranquilo, que pronto te toca Te traigo entre ojos y los traigo rojos El diablo anda suelto entre todos los ojos Detente y comprende lo que te conviene A mí no me mientes, ni peleas los dientes Me comprendes, Mendes, no sé por qué no entiendes Que en este momento tú no me sorprendes Harto estoy, en que tu conciencia no te deje razón No sabes lo que tengo yo en la mente Es algo difícil, pues corto corriente Ambiente, ardiente y puño en la frente Humo que sube y no es suficiente Pues si te explico, aplico el porqué de este vicio No habrá más respuesta, solo acertijo Yo sigo tan fijo y tú estás en el piso Sé que acabará algo seguro Te elijo, te traigo en la mente Solo de repente, no juegues conmigo Te trueno la frente, no pocos y locos Son muchos a poco Saluda a lodo, conservalo todo No es sencillo estar parado en la tierra Con toda esta loquera, no hay ni manera Pa' explicarse por qué te elbringo Cada vez que oigo el ritmo Que entra en la azotea y ruedas Te aplico Me comprendes, me comprendes 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 El momento se presta pa' que suba la marea La nave va pa' arriba y no tiene correa que detenga la bola La sangre que brota, ahora ponte listo que ya tienes bronca Y no va a parar, este maldito ritmo no me va a controlar Estoy harto de este ruido, acabo contigo Y no me preguntes pues yo ya no explico Digo que escuches al cuarto, respeta la flor Mírame a los ojos, verás lo que soy Si vengo de a rato marcando el son, me descomprendes, yo soy el control Mírame a los ojos, verás lo que soy 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 Mírame a los ojos, verás lo que soy